No sé por qué se detienen ahí, en ese edificio. Ya van varias veces que se detienen ahí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando video? Mira, ya está moviendo para otro lado. Lo que no sé si sean varias o sea una sola porque... ¿Les parece una sola? Pero ahorita tiene otra figura y ahora son dos, cuatro, seis, ocho luces. Hace ratito eran seis. Son tres rojas y tres... no, cuatro rojas y cuatro blancas. Hace ratito habíamos visto seis rojas y después seis blancas. Ya van desapareciendo. Ya desaparecieron ahorita. Y ahorita van a volver a salir.